Hola, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hablar de las mejores novelas de Arturo Pérez Reverto, un escritor español muy bueno que había sido periodista. Bueno, es realmente excelente este escrito. Una de las mejores novelas es Territorio Comanche, que te habla... es un poco medio autobiográfica, que te habla de lo horrible que es la guerra desde la experiencia de un periodista. Claro, la mayoría... Muchas veces tú te esperas que se hable de la guerra desde la profetía de un soldado y en este caso se ve desde la perspectiva de un periodista y es muy interesante. Después, Cabo Trafalgar es muy bueno también. Es una guerra de barcos muy interesante. Tenemos después A Sombra del Águila, que te habla de la guerra napoleónica de unos españoles que van a... que van a, ¿cómo se llama?, a combatir por Napoleón, pero intentan desertar y se lo sacan tomando por... es una comedia... es una comedia sobre...